Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este concierto de Paso Doble, el concierto de música taurina, que vamos a tener esta noche como uno de los actos más que estamos realizando y organizando desde el Ayuntamiento para la conmemoración del centenario de nuestra querida Plaza de Toros. Ya sabéis que hemos hecho muchas actividades, pero todas muy importantes, pero para mí, sin duda, la más entrañable es el concierto que va a tener lugar aquí esta noche. Entre otras cosas porque lo van a hacer paisanos nuestros, paisanos de todos ustedes, paisanos míos, por supuesto, pero además amigos y compañeros, que eso es algo para mí, personalmente, muy importante, si me permiten la licencia. Y yo soy músico profesional, ustedes lo saben, pero yo me he criado musicalmente con gran parte de las personas que van a actuar aquí, con Pedro González Bejarano, con Tomás Casares y con José María Martín y muchos otros amigos. Por lo tanto, para mí es un verdadero orgullo y un placer poder presentarles este concierto. Concierto que va a ser casi íntegramente de música taurina, de pasodoble. Vamos a tener un estreno absoluto de un pasodoble que lleva por título La Centenaria, que está dedicado a la Plaza de Toros, que está compuesto por Pedro González Bejarano y además otros pasodobles que son también compuestos por él y algún otro pasodoble que seguro que todos ustedes reconocerán. De todas formas, Fran Martín nos va a hacer una exposición a través de esta pantalla en el que habrá una introducción sobre los pasodobles y unas cuantas fotos para que ustedes disfruten. Nada más, de verdad, con toda la emoción de mi corazón les presento este fantástico concierto en el que van a interventar Pedro González Bejarano, Tomás Casares y José María Martín. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este recorrido que vamos a realizar por este género tan genuinamente nuestro como es el Paso Doble. Además de repasar las obras más emblemáticas, interpretarán otras menos conocidas pero igualmente bellas y presentaremos una muestra de las creadas por Pedro González Garlito Mejarano, dedicadas tanto a rincones como a personajes emblemáticos de Brozas. Durante la interpretación iremos visionando imágenes que ilustrarán la pieza instrumentada, además de realizar una breve presentación al inicio de las mismas, lo que sin duda nos ayudará a conocerlas mejor. Esperamos que sea de vuestro agrado y que disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho preparándolo. Con todos ustedes, Noche de Paso Doble. ¡Gracias! 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 El primer Paso Doble no necesitaba presentación, pues en el mundo ha estado presente en todos los festejos celebrados en nuestra plaza y, sin duda, nuestra charanga local ayudó a popularizar. Con el próximo Paso Doble comenzamos el repaso a los que son de cosecha propia. Como no podía ser de otro modo, Pedro ha dedicado esta pieza a quien ha significado tanto para él como para nosotros y que sin duda hubiera estado aquí esta noche acompañándonos, aunque en cierto modo está aquí presente. Para todos ustedes, el Paso Doble, Pascasio Martín. ¡Gracias! 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 Cuando se dieron a conocer los actos de la conmemoración del centenario de nuestra plaza de toros, Pedro se dijo que dicha efeméride debería tener un himno. A esto responde la siguiente creación titulada La Centenaria y que fue presentada e interpretada por su autor durante los actos programados en el pasado mes de abril. A esto responde la consecuencia de los actos de la conmemoración del mundo, pero gracias, a kotima y a la conmemoración, y y a la conmemoración conmigo que nos gustó la conmemoración del mundo, y la conmemoración de las estrellas. Pero ahora me lo mateme una, la conmemoria y que nos gustó la conmemoración. ¡Gracias! 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 Entran por nuestros oídos los compases de un paso doble que nos es desconocido y que suscita nuestra curiosidad y nos paramos hasta conseguir su título y partitura. Así encontramos esta composición que lleva el nombre del modesto pero gran profesional diestro burgalés José Ignacio Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a poner público en pie Pedro! ¡Gracias! Después me levanto ya, ya no puedo aguantar asuntas! ¡Como se nota que estamos en tramigos eh! ¡Gracias! No puedo aguantar asuntas. Ya me esta levantando esta. La siguiente pieza se ha convertido en habitual en las plazas de toros españolas. Creada por el maestro valenciano Ricardo Talens, está inspirada en el instante de la Lidia, donde los diestros alternan en quites de capas. Con todos ustedes, el paso doble, tercio de quites. ¡Gracias! 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 ¡Cómo se seca la boca! ¡El público empieza ya! ¿Por qué no se puede sentar? ¡Ya te digo! Al próximo Paso Doble se le ha llegado a prohibir su interpretación en la maestranza de Sevilla durante las faenas, debido al virtuosismo del solo de trompeta que se marcaba la banda del maestro Tejera era de tanta exquisitez que el público estaba más pendiente de la música que del ruedo. Para todos ustedes, Nerva. 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 Permítanos que hagamos un alto en el camino, en este recorrido por el género del Paso Doble, para interpretar una sevillana. Que Pedro ha compuesto a nuestra pequeña joya, Gloria, que llegó al mundo el pasado 9 de abril y que precisamente lleva por título esa fecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el homenaje que hace Pedro a nuestro pueblo, la Plaza Dobando, o Plaza Nueva, tenía que tener su espacio. No olvidemos que este marco albergó los festejos taurinos de nuestro pueblo hasta bien entrado que, en el siglo XX, y que, en el siglo XX, el siglo XX, se ha convertido en una de las vías principales de la vida abrocense y arteria vital de nuestra localidad. Gracias. Gracias. Escribe laisis en el que no se puede expresar el partido, venga, solo desde elishi, dos, no menos nazis y arteriales de nuestros puntos del país. La única mayor es una bruja se les gusta, pero no ayudan. Cintraverse, la bruja maternal con los blancos albergas . La ven partner va Comic Disque PEP. Gracias. Es un tercer honor para pagar, hablar del equipo, el company upsmmales de nuestro país, se o to pagar por la victño de la victoria de loswachos. ¡Gracias! 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 Continuaremos con el pasodoble compuesto por el maestro Araque, que se hizo muy popular por su precioso solo interpretado por el saxo alto. Para todos ustedes, ópera flamenca. Tiene gracia mi mujer hasta cayéndose. ¡Gracias! 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 de nuestro pueblo han tenido la peculiaridad de que siempre han sido amenizados por bandas o charangas en distintas épocas. De aquí que el siguiente paso doble lleve por nombre Plaza de Toros de Brozas. ¡Gracias! 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 ¡Pedro, vamos a aflojar! ¡Te va a quedar sin mecha! ¡Ya te digo! ¡Gracias, Pedro! ¡Venga, tománoslo! ¡Si es que la mayoría de gente es no cenado! ¡Ah, claro! ¡Oye! ¡Sí! ¡No se preocupen por lo que no hayas cenado que yo he cenado! Para terminar con el repaso a los pasodobles dedicados a nuestra localidad, Pedro ha dedicado esta pieza a una de las calles más emblemáticas de nuestro pueblo y que recoge la esencia del aroma de nuestra villa. ¡Gracias! ¡Con todos ustedes, el Pasodoble, Calle Santa Lucía! ¡Gracias! 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 La Patrona de los Vesteros! ¡Gracias! 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 Dice el maestro que le demos dos minutos Que tiene el labio recalentado O sea, dos minutos y un fuerte aplauso para él, por favor Le he dicho que descansen y entramos los celoneros Entramos los celoneros mientras descansan Empezamos los celoneros León, este roche, se da la comienza Lencion, deslizados a la con los tiempos Es un viejo. Ya, lo sabe, lo sabe. Es un viejo. No, ya. Es un viejo. Lo que se veamos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a finalizar este recorrido... Vamos a finalizar este recorrido... con una última y emotiva pieza... El silencio... con la que pretendemos hacer un sincero homenaje... a los multitud de músicos que ha tenido nuestro pueblo... a lo largo de toda su historia. Va por ellos. Vamos a finalizar este recorrido... y... 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 Bueno, a partir de ahora ya toca improvisar... ha finalizado la... la noche... de paso doble... esperamos que haya sido de vuestro agrado... se ha hecho todo con todo el cariño posible... y... y deseando que os haya gustado... a continuación los músicos... van a proceder a tocar... Sentimiento... A continuación los básicos... ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hasta, ayúdenme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta, ayúdenme! ¡Gracias! La última pieza, dos, la penúltima, la penúltima pieza. Aprovecho este paréntesis para dar los agradecimientos oportunos, primeramente al Ayuntamiento de Brozas por dejarnos estar aquí, a M Producciones por este aparato de música que nos ha montado aquí que suena tan maravillosamente, a los hermanos blancos, Lujoqui, por cedernos la pantalla y a todo el pueblo de Brozas por acompañarnos en esta noche tan inolvidable. Gracias. A continuación, sonará el campanero jerezano. A continuación, sonará el campanero jerezano. A continuación, sonará el campanero jerezano. ¡Gracias! 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 Como buen torero necesitan a los buenos subalternos, José María y Tomás. Un fuerte aplauso también para ellos. Fíjate a mi pato. Como tú también eres uno de los responsables.